Ya le diste una, ya le diste tres, bien A ver Todos, dale, dale, dale Espérense tantito, espérense Ya le diste una, ya le diste tres Cuidado A ver, otro que la quiebre, para seguir con las demás Muy bien, continuamos Dale, dale, dale Ya le diste una, ya le diste dos Una vez más todos, dale, dale, dale Una vez más todos, dale, dale, dale Ya le diste una, ya le diste tres Gracias 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 Gracias